os acordáis de bramble de montan king que trajimos la demo al canal pues ya ha salido el videojuego final es un juego indie que en teoría cuenta cuentos nórdicos así que esta vez está en español así que buen punto ahí no vamos a nueva partida lo que no sé es porque me pone continuar estarán los datos de la demo o algo así no lo sé y como no lo sé vamos a empezar nueva partida y ya está vale sin problema a ver que nos cuenta que nos cuenta este cuento no sé si la demo estaba en español o en inglés no me acuerdo ya pero bueno es un indie que pues pintaba muy bonito y no estoy viendo nada no sé vosotros vale una pesadilla lo despertó se ve bonito se ve bonito vaya que se hace vamos a ir con la linternita por toda la casa o no vamos a jugar todavía ah ya jugamos madre mía esto es una maravilla podemos interactuar con cosas con equis y movemos en plan en primera persona ok vale pues a mirar muñequitos no si así es como empieza el juego es lo que hay vale lo recolocamos y esto ha servido para nada supongo aquí guato nos podemos medir a ver cuánto hemos crecido eso es trampa vale podemos salir de la habitación opción 1 también podemos mirar el cuento que nos daba miedo o sea que nos vamos a escapar si o si ya estamos con la tos y no más ni empezaba buen cuento no con gran final feliz buen cuento no con gran final feliz está doblado en inglés de inglaterra no parece americano y ya está ahora debemos escampar y pirarnos por la ventana es posible si tiene ahí las sábanas puestas y esto que no se puede interactuar de ninguna manera vale ya nos piramos no esto niños no lo hagáis porque es peligroso ah se ha puesto ropa ¿no? en un segundo videogames ¿no? como spiderman por cierto spiderman me gustaría reintentar jugarlo tanto el spiderman como el de medium como varios juegos que me gustaría rejugar ojo aquí fijaros como se ve este juego es precioso esto era lo que era el nivel de la demo bueno así es como empieza el videojuego en verdad las demos suelen ser una pantalla aleatoria del videojuego no hay algún botón ah vale así nos agachamos como le vas a preguntar a las piñas si has visto a una persona eso es una piña eso que se mueve era una erizo madre mía como se ve esto muchacho no no es la parte de la demo que jugamos de hecho no se porque subo por el tronco si no hace falta por los jijis ¿no? vale este botón se corre digo de correr ¿esto que es? ah literalmente vas a preguntar a una piña pero la piña no habla a ver era de esperar que la piña no hable vale la podemos investigar con el joystick pero no parece haber botón de interacción a ascender por ahí tenemos una setilla roja podríamos ir por ahí pero también supongo que podemos ir por acá que es lo que el juego pretenderá que hagamos entonces vamos a ir por aquí primero oh más piñas aquí no es un sitio para ir es simplemente para mirar la tribu de las piñas yo me cagaría encima si veo piñas con patas la verdad fijaros las hierbitas están bien hechas hostias que me cago encima era un pinche bambi vale ¿por dónde hay que ir? ¿por dónde el bambi? no creo madre mía la iluminación de este juego es preciosa lo que no sé si me estaré dejando cosas aunque en este juego no había objetos importantes no me acuerdo de la demo había algún tipo de habilidad o algo así no recuerdo vale el típico banquito hay una manzana mordida dos manzanas mordidas y este es el típico árbol de Breath of the Wild ¿no? con manzanitas lo que no sé es de qué me sirve sentarme aquí pero te lo ponen como algo muy principal ¿no? no hay mucho que hacer aquí y al árbol podré trepar bueno poder podernos que se pueda vale hay unas escaleras allí podemos ir corriendo madre mía esta iluminación vamos me caso con ella vale la típica casita de árbol ¿no? oh cerillas a este niño le gusta jugar con las cerillas ya no se ha quedado claro rotar y una llave ¿qué hay que hacer? volcarlo no me deja pillar la llave muñequito vale el muñequito si se lo lleva y la llave no pilla la llave crack a lo mejor hay que agitar esto hasta que caiga o igual este niño es Gil no hay nada más o sea que intuyó que hay que pillar esto ¿cómo? no lo sé ah vale ya se ha caído la llave ahí está vale tenemos una llave una llave que abre esto como es obvio y esto ya es la demo no de hecho en la demo era de día todo el rato ¿no? wow oh no tenemos que hacer parkour allá abajo habrá algo bueno lo vamos a averiguar yo creo que ahí no llega ah igual hay que correr ahí corriendo si llegas vale eh más piñas con bracitos pero no me deja subir por aquí no hay ¿no? es por la derecha opa cagué quería haber saltado pero me equivoco los botones bueno que os está pareciendo el juego por ahora muy cuqui ¿no? esto que va que va a ser un símbolo de la avalía plim 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 tutitu ru puhu puu pu hu puh un símbolo de la esperanza símbolo de la esperanza A ver, disculpad Que quiero comprobar Vale, esto está bien Ya sabéis que últimamente al micrófono Pues se le va la olla Y se desconfigura solo ¿Por qué? Yo creo que es por la aplicación De TikTok De PC Pero bueno, espero que de audio El juego esté bien A ver Diría que sí Es un no sé qué de coraje ¿No? Nos han dicho No lo he leído Por estar atento a lo del volumen Y toda esa mierda Pero bueno, luego lo veré en la grabación O si no, tenemos inventario No hay botón de inventario A ver si va a pasar como el indie este Que era el Dark Souls imitación Que había un botón de salto Y no lo tenía configurado Fijaros la luna, chaval Este juego merece un montón de likes Un montón de compartidas Y si eres nuevo en el canal Suscríbete porque este juego es una maravilla Y me lo voy a meter por el culo entero Y tú también Viéndolo en este vídeo Tremendo Tremendo musicotes Están cantando por ahí Quiero ver quién canta Igual es un demonio Porque ya sabéis que estos juegos Pues Te llevan la sorpresa Será el hermanito O la hermanita Del niño este ¿Cómo se llamaba? Oli Oli Beripengi También quiero estar atento A A la grabación Porque no quiero que tengáis una serie Con Con episodios de 5 horas ¿Vale? Al menos De este videojuego Quiero que sean videos más cortitos Vale Tenemos aquí una señora Que está singing Pero por aquí hay cositas ¿No? Eh, más piñas Las puedo ver Vale, ojo, cuidado Ah, es la hermanita La niña esta Puede ser Ha venido a decirle Olu ¿Qué es lo que se llama? Lillemur Pregunta Se clima Es hermoso Es hermoso Qué es lo que se llama ¿Qué es lo que se llama? Qué es lo que se llama Qué es lo que se llama ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tiene menos gravedad, ¿no? Esta piedra Piña con patitas LT para apuntar RT para lanzar Ah, que lanza un Hadouken Hay que volver Hay que volver a pillar La piedra Oh, guau Eh, me aplaude No le sé No le sé al apuntado A ver, hazlo otra vez Bueno Eh, yo y la puntería En los videogames En general Madre mía Soy malísimo Vale, vale Ahí lo hemos pillado Lo hemos pillado Nos enseña a disparar Cositas Supongo que esto será Mecánica del juego Un momento No va a ser un Call of Duty De tirar piedras Supongo ¿Por qué me aplaudes? Dirá que ya está, ¿no? Hay que lanzársela a ella Vale, toma la pelota No, se va a ir a tomar por el cul Casualmente la pilla Ah, bueno Lo normal, ¿no? Que se te rompa el suelo Eso pasaba en el Elden Rhin Ojo Profundidades de la vieja ruina Vale, ya hemos llegado Ya es de día Mágicamente Esto ya sí que se parece Un poco más a la demo Madre mía La seta mordida Estas setas son venenosas Oh, wow Está haciendo saltos en las setas Como si fuera Alice Madness Hostias Que no salta solo Hay que darle al botón Soy Gil A ver, chequeate este salto Vale, hop Vale, hop Vale, hop Yipa Se ve bien lindo el videojuego, ¿no? Y yo pensando digo Igual no me gusta Pero cuando probé la demo Dije Este juego Hay que introducírselo Bien profundamente Una campanita allí ¿A dónde iremos? Madre mía Los planitos Eh Que nos cae algo en la cabeza Una manzana Gigante WTF Eh Estos salían en la demo Los gnomos Lo que no entiendo Es ¿Por qué me dijeron Que este juego Tenía cosas nórdicas Y parece más Cosas inglesas, ¿no? Gnomos Enanitos ¿Esto qué es? Una casita de pájaros Bueno, de pájaros O de cualquier cosa En tetas Niños, no miréis Era un hada ¿No? Por eso quiero pensar No vuelve a salir, ¿no? No Bueno Good morning Vale, hay que trepar por ahí Pero Yo quería ir por la derecha A ver qué había Pero no me dejan ¿Puedo ir por aquí? Supongo No Hay que trepar por aquí Sí o sí Eh, ¿qué haces, niño? ¿Qué te caes? ¿Se ha caído la campana? No me da cuenta Sí, se ha caído Esto que es una especie De iglesia Para gnomos Él le ve a recharse Me la agacho Una palanquita Llámalo manivela Oh Casualmente Está vivo El genomo Qué lindo Ah, que eran como bebés Podré subir arriba ¿A dónde vas? Gnomo Vale, no puedo volver Ah, el gnomo me persigue Habrá que llevarle con los otros gnomos Madre mía Qué bonito se ve esto Definitivamente son cuentos Madre mía, qué bonito Ahí hay un erizo O sea, somos del tamaño de De una mierda Básicamente Esto me lo puedo josear Sí Ya tenemos dos piececitas Bueno, dos muñequitos de madera Y este man no se despierta Va a su maldita bola Qué lindo el erizo Está cerrado No tiene una llave o algo Aquí no se puede entrar Aquí tampoco Ah, el erizo Ah, el erizo hacía cosas No Ah, vale Ya salen todos los gnomos Ahora que nos cuentan Ah, que están jugando al escondite Habrá que buscarlos Vale, ahí se le ve uno Bien cantosillo Ahí hay otro Esto es la hermana Esto no es Bueno, aquí juega mucho el papel de mi vista Y yo vista tengo poca y mala Ahí hay otro Aquí hay otro Allí al fondo he visto otro No sé cuántos son Aquí hay otro Madre mía Están bien escondidos Y detrás de este bicho No hay uno Le escucho Pero no le veo Aquí detrás No, ¿verdad? El bú Seguramente Vosotros ya Habréis visto Donde están Pero yo no El caso es que Te dan pistas auditivas Faltan dos, ¿no? Ah, allí hay uno Falta uno más A ver, es una por la izquierda Debería estar por aquí, ¿no? Y ahí está Pequeño ladrón Vale, ya están todos pillados Perfecto ¿Y ahora qué? Me tienen que abrir la puerta, ¿no? Los niños estos Ahora sí Iba a decir Igual está cerrado con cerradura Que también puede ser Van todos vestidos igual Pinches gnomos Lo que no entiendo Es cómo verán con ese gorro Pero bueno, igual Eh, la hermana se ha pirado La ha perdido de vista Y hay más gnomos por aquí distintos Oh, chequéatela Son los mismos gnomos Pero en pelotas ¿No? Cómo molan las florecillas Estas, eh Luminosas ¿Qué quiere que haga? Que me meta aquí O tengo Ah, igual hay que meter a los gnomos Aquí En plan ¿Os acordáis en Zelda Twilight Princess? Que había que Que empujar a las cabritas Para que se metan En el establo Pues imagino que esto será igual Lo que pasa es que son muchos ¿No? Venga, va Niños Metelos para adentro Ah, va Uno No sé cuántos son Hay un montón por aquí Eh, poca broma Venga, va Tira para adentro Ah, con cuatro valía Pero hay muchos más No entiendo Los gnomos estos Con la flor en la cabeza No sé No entiendo nada Pero Está divertido Y eso es lo que mola De este juego Oh Saltamos en las flores Estas de loto O como se llame Oigo una rana Una rana Tiene que ser gigante ¿No? En este video Oh, no Oh, no Problemas Es un sapo King Oh, no Qué puto asco Que te chupe un sapo No tiene que ser tóxico Tiene pelo No sé cuánto menos extraño No sé cuánto menos extraño Y que os mole un montón Y que os mole un montón el contenido Porque este juego Me lo voy a meter Si o si Enterísimo Vale Como dato A tener en cuenta No sé No sé Gracias.